Hablamos con el señor Jiménez de Heredia, un gran artista, escultó, que trae a Puerto Banús unas obras maravillosas, esféricas, todas ellas, y que nos ha encantado. Esta, por ejemplo, que parece que está en la luna, es muy bonita. Bueno, ¿cómo es para usted estar aquí en Puerto Banús? Bueno, es una gran oportunidad. Una de las ideas nuestras desde el 2003 es traer las exposiciones al aire libre por el mundo, porque creemos que la comunicación y la empatía que se puede crear con algunas formas simbólicas pueden entrar en comunicación con el espectador sin necesidad de racionalizarlo. Yo creo que el arte se siente en el estómago y, además de eso, hay una serie de mensajes simbólicos que no están dirigidos a la razón, sino que están dirigidos a la inteligencia emocional. Y las exposiciones como estas, al aire libre o como la de Puerto Banús, le permite a muchas personas de diferentes culturas entrar en contacto con esta idea del arte, que es esperanza, que es decodificación de símbolos y que, además, nos ayuda a entender el viaje de la vida. Por eso le hemos llamado el viaje de la vida a la exposición. ¿Un total de cuántas obras se exponen en Puerto Banús? En este momento estamos exponiendo seis obras, cuatro monumentales en bronce y dos monumentales en mármol. Hay algunas de seis, siete toneladas que son bastante complejas. Es una exposición pequeña para las exposiciones que nosotros hacemos de 15, 20 esculturas, pero es lo que el puerto puede recibir correctamente. Seis obras que coincidan con los ejes que José Banús había pensado cuando proyectó este espacio. Entonces, nosotros estamos tratando de respetar esos grandes ejes arquitectónicos que el arquitecto madrileño utilizó para realizar este puerto. Y creo que no hacemos una invasión, sino lo que hacemos es exaltar la arquitectura del puerto. Señor Jiménez, ¿podríamos hacernos referencia, por ejemplo, a la obra que tenemos aquí como escenario, que la hemos cogido de fondo? Sí, la idea de esta escultura yo la llamo sueño porque ella está como en una media luna suspendida como en el aire. Lógicamente, el elemento fundamental es la esfera, que ella está como en un acto de parto de la esfera, porque la esfera es la representación de la unión de los contrarios que viven dentro de nosotros. No podemos decir que somos todo luz o somos todo hombra, somos la integración de la luz y de la sombra. Y por lo tanto, existe ahí un movimiento entre la luz y la sombra que se da dentro de nosotros hasta que se encuentra un equilibrio, es el equilibrio del ser. Y esta obra no solamente es esférica porque si uno gira la luna, el arco o el barco que implica un viaje, es un gran círculo en el espacio que contiene otro círculo que es la esfera. Para mí, el manejo geométrico y simbólico es fundamental porque hemos entendido la vida a través de los símbolos. La primera cosa que hizo el ser humano no fue pintar, fue agarrar una piedra y tratar de entender por qué estaba ahí. Es decir, la escultura nace antes de la pintura. La pintura viene después porque hay que crear los colores, es mucho más complejo. El primer acto de conocimiento es coger un dolmen o un mengir o estallar una piedra para crear el templo de este viaje. Los mengires para mí y los dolmenes son grandes templos al aire libre. Y creo que todo eso es lo que lleva a realizar la escultura. Señor Jiménez, ha sido un placer hablar con usted. Habla usted de una manera muy espiritual y profunda, que nos ha encantado compartir este ratito. Enhorabuena y solo falta decir que ¿hasta cuándo van a estar expuestas? Van a estar expuestas hasta enero. Creo que es el 10 de... el 21 de enero es que vamos a estar desmontando ya la exposición acá. Va a durar seis meses, yo creo que es un tiempo prudencial para verlos con calma, para meditar. Además existe un QR donde la gente puede pasarlo y automáticamente va en YouTube y explica la obra. Es decir, es como entrar en un museo al aire libre. ¿Y luego viajará a otras ciudades? Sí, en este momento tenemos dos grandes exposiciones. Una en la ciudad de Miami, en el Morifere Park, que es donde están todos los grandes museos. Tenemos el Museo de las Ciencias, el Museo Pérez. En los jardines tenemos una exposición con 14 grupos. Esos son grupos de cuatro, porque algunos son Génesis. Y después va a estar viajando para Francia y en los Alpes franceses. Y después a Santropé y Benidorm. Va a pasar probablemente también a esa ciudad. Tenemos un programa de dos años de exposiciones que vamos a ir agregando obra que llega de Italia o traemos de Estados Unidos para ir completando todo el giro de las exposiciones. Es un poco una locura, una quijotada, un sueño, pero eso nos da energías y estímulos para seguir adelante. Muchas gracias, felicidades. Es un placer para nosotros entrevistar al director del puerto, que tiene el puerto más bonito de todos los puertos que pueda haber en el mundo. Y nos encanta siempre pasear por aquí. Juan, y a todo el mundo que viene, que si no se pasa por Puerto Banu, es como que te falta algo de la Costa del Sol. Juan, ¿cómo ha sido recibir a este gran artista aquí en Puerto Banu? Muchas gracias, Elena, por tus cariñosas palabras. El poder recibir a Jorge Jiménez Heredia ha sido para nosotros un momento muy especial, porque es un artista de reconocido prestigio internacional. Y para Puerto Banu en particular es, de alguna forma, también el consolidarnos como zona cultural de Marbella. Y es algo que llevamos persiguiendo en los últimos años. Y ya con esta quinta exposición, pues vamos acercándonos cada vez más a esa consolidación como punto y centro cultural de Marbella. Así que muy contentos y muy satisfechos. ¿Va a estar expuesta varios meses para que todo el mundo pueda visitarla, tanto en verano como ahora? Correcto, va a estar el resto del mes de agosto y va a estar otros seis meses aproximadamente, hasta enero. ¿Cuántas personas habrán pasado por aquí ya lo que llevamos de verano? Uf, pues es muy difícil, es muy difícil de saber. Pero vamos, en comparación con el año pasado, estamos casi prácticamente en el mismo volumen de visitantes. Ha bajado un poquito en algún momento del mes de julio y el mes de agosto, pero en líneas general es muy parecido con el año pasado. Y a nivel de ocupación también, no sabíamos si el 23 iba a ir tan bien como el 22 y de momento estamos yendo igual de bien. Así que muy contentos también con la temporada. Lo empresario me cuenta que hay un trimo de calidad, ¿no? Que no el que mira la pesetilla, el urillo, sino que consume lo que le apetece sin mirar el precio, ¿no? Correcto. Yo creo que lo que ha pasado es que después del COVID hubo un efecto un poco muelle, después del estar encerrados tanto tiempo, y el 21 y el 22 había mucha gente que tenía esas ganas de salir, más gente de lo normal. Este año ha bajado un poquito el volumen, pero el ticket medio de consumo ha subido. Así que en líneas generales muy contentos. He visto que se han abierto también negocio nuevo también esta temporada. Así es, así es. Han ampliado varias boutiques de lujo que han doblado tamaño en los últimos meses. Han abierto nuevos conceptos de restauración. Y desde Puerto Banús también estamos lanzando tres conceptos de restauración nuevos. Uno en la playa de Levante, que se llama Banús Beach, y otro aquí en el mirador al lado de la torre de control, que os invito a conocer. Muchísimas gracias por atendernos siempre, con esa amabilidad, y nosotros sabemos que siempre es un placer venir aquí. Un placer. Muchísimas gracias. Si en mi primavera tu amor es la brisa que mueve las flores, Si soy peregrino, y tú eres la fuente que calma mi ser. Hagamos un mundo que guarde el encanto de nuestros amores. Un mundo pequeño.